Noticia en desarrollo, vamos a hablar en este momento de un hombre, un exfutbolista que en algún momento pisó las mejores canchas a nivel mundial y ayer, desde ayer está en nuestro país, de hecho ayer jugó en la zona del desastre en San Juan Alotenango, bajo la lluvia con los niños damnificados. Vamos con el reportero del pueblo, Marvin García, quien tiene más detalles acerca de la llegada de los miembros de la Fundación FIFA a la zona de la devastación. Adelante Marvin. Buenas tardes Alan, buenas tardes amigos televidentes, nos encontramos en uno de los albergues en San Juan Alotenango, donde ha llegado Michel Salgado, para poder solidarizarse con ellos. También la fe de fútbol está en este lugar, Juan Carlos Ríos, el presidente de la fe de fútbol está con nosotros, también ha demostrado que aún tiene habilidad para el fútbol. Presidente, buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos en directo para TN23, coméntenos la alegría que han traído y esta decisión de venir delegados de la FIFA. Sí, mire, primero muy contentos, nos solidarizamos con lo que está pasando nuestros hermanos guatemaltecos acá, y hoy yo creo que un poco de espacimiento para los niños es importante. Yanny Infantino, desde que se enteró, decidió mandar a los personeros de la Fundación FIFA, tanto a Yadmin como a la leyenda Michel Salgado. Quisimos venir, compartir con los niños, yo creo que estas actividades deportivas por lo menos dan un respiro a la tragedia que están viviendo ellos, pero también venimos con un doble propósito, es ver las condiciones en las que están, cómo podemos apoyar desde el aspecto deportivo, porque es importante a través de las construcciones de canchas, y yo diría que vamos a trabajar un poco más, tratar de trabajar un proyecto deportivo para los niños, principalmente para las áreas donde ya estén asentados ellos. Tendremos una comunicación hoy en la tarde-noche con unos personeros a parte de la Fundación, ya para explicar cuál es la situación del país y ver en qué nos pueden apoyar ellos. ¿Y por parte de FIFA son proyectos de canchas? Son proyectos de cancha, recuérdense que FIFA es fútbol, y lo que está haciendo FIFA es tratar de apoyar a todos aquellos países que han sido golpeados por la naturaleza, como es el caso de Guatemala. Nos podemos convertir en el primer proyecto de la Fundación FIFA, acá en Guatemala, y quisiera obtener ese aprovechamiento nosotros. Creemos que el Estado debe jugar su papel de darles vivienda a ellos, y nosotros ser un complemento para la realización principalmente de los niños y de los jóvenes, obviamente en el aspecto de fútbol. ¿Hay una estimada inversión que podría hacer la Fundación FIFA en Guatemala? No, no hay, no hay ninguna estimación de recursos. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que planificar con ellos, tenemos que hacer una proyección sobre la necesidad que tenemos, y sobre esa necesidad poder plantearla, y a ellos decidirán cuánto será el aporte. Muchas gracias, ya escucharon, amigos televidentes, la información que ha dado el presidente de la FEDEFútbol, y en este momento, Alan, amigos televidentes, está Michel Salgado ahí tratando de poder tomarse las fotografías con todos estos integrantes de quienes han jugado al fútbol con él. Él ha dicho, quizás no he venido con ellos a entregarles vivienda, no he venido a entregarles algún donativo, pero traigo diversión, puedo jugar al fútbol y al fútbol quiero entretener a todas estas personas. Y él lo ha hecho porque realizó un partido, jugó varios partidos con varios equipos de jóvenes en este que están albergados. Vamos a tratar de llegar con él, con el equipo que con él estuvo jugando, y Salgado está en este momento llegando hasta este lugar, y dando autógrafos a los balones, y vamos a tratar de llegar. Salgado, estamos en directo para TN23, entonces, ¿cuál es tu mensaje a esa población de TN23? El mensaje, estamos aquí para traer apoyo, alegría, esperanza, y sobre todo que, como decía antes, que no pueden abandonar, que ahora más que nunca tienen que ser fuertes, y aquí estamos de todo el mundo para apoyarles, y sobre todo el mundo del fútbol, el FIFA, para apoyarles en todo lo que podamos. ¿Cansado o varios juegos? Bueno, cansado de dos días, date cuenta que vengo de viaje, un viaje largo, pero vale la pena, yo creo que eso era lo que nos ha pedido Gianni Fantino, que veniéramos aquí, lo más urgente posible, para ver la situación, para apoyar a todo el pueblo de Guatemala, y estoy encantado, a pesar del cansancio, lo mejor, solo jugar con los niños es mi alegría. ¿Quedó atrás el Mundial, a pesar, pero veniste a desolidarizar? Sí, estaba en el Mundial, y volveré al Mundial en cuanto acabe aquí, pero como te decía, yo creo que FIFA en ese sentido quería que esto sucediera ahora, no esperar a que acabe el Mundial, sino que fuera durante el Mundial, y por eso hemos venido con toda la urgencia que hemos podido, y esto va a largo plazo, un proyecto a largo plazo de FIFA, para todo el pueblo de Guatemala. Yo sé el papel que está representando aquí, pero podemos hablar un poco de fútbol, ¿cómo ves tu equipo? Ahora no hablamos de fútbol. Bueno, y escucharon ustedes, amigos televidentes, acá, lo único que quiere es solidarizarse el día de hoy, y él dijo que quiere seguir jugando con ellos, los niños, y lo hizo el día de ayer, en Escuintla, hoy lo está haciendo acá, él quiere continuar, quiere continuar, él, con las fotografías, perspectivas con los niños, está realizando los, las muestras de solidaridad con todos los integrantes de acá. Ya hemos escuchado al presidente de la FEDEFútbol, ahora Michel Salgado, quien está feliz, dice, de haber llegado a tiempo con estas personas, los guatemaltecos, y él les ha indicado, ha hecho varios llamados, para que quede atrás ya esta tragedia, y que puedan recuperar sus viendas, y también la emoción que ellos tienen, y para estar en armonía, y poder hacer, continuar la vida. Él lo ha dicho, en reiteradas ocasiones, la vida continúa, y eso es lo que están haciendo el día de hoy. Esa es la información que te podemos llevar, Alan, amigos televidentes de TN23, esa es la información que tenemos desde Juan Alotarango, con imágenes de Denis Zacarías, soy Marvin García, buenas tardes. Buenas tardes, para usted también, el reportero del pueblo, continúa en San Juan Alotarango, gracias de verdad a la Fundación FIFA, por preocuparse por esos niños, gracias a Michel Salgado, de verdad, un ejemplo a seguir, para muchos deportistas, para muchos futbolistas, esa es la actitud que espera el pueblo, y todos los pueblos, creo yo, de los grandes atletas. Gracias.